Frankie de Jong es intocable, no lo podemos vender porque ya estoy viendo gente que lo quiere vender, que por 80, 100, 120 millones, Frankie de Jong es intocable. Intro y empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar acerca de Frankie de Jong porque ¿quién lo iba a decir? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace un año estaba aquí yo diciendo que teníamos que vender a Frankie de Jong, que la situación económica era la que era y teníamos que venderlo porque no había dado un buen rendimiento. Bueno, pues después de esta temporada, después de que ya le pedí perdón, 2,282 veces, después de que Frankie de Jong me callara la boca por 30,000 ocasión y yo aquí, un año después, tengo que hacer un video diciendo que Frankie de Jong es intransferible, no lo podemos vender por nada del mundo. A mí no me importa 120, 150, no lo vendería por nada. ¿Por qué no lo vendería por nada? Simplemente porque Frankie de Jong, con sus 26 años, es el mejor medio del mundo. Yo hoy veo el mercado y digo, es que por más que nos paguen 150, 160 millones, ¿a quién vamos a fichar? ¿A quién vamos a fichar que tenga las mismas características que Frankie de Jong? O a lo mejor, no sé, hacer con ese dinero algo mejor. La verdad es que no vamos a poder, no hay manera que poder utilizar ese dinero para poder mejorar al Barça, que es de lo que se trata. Que sí, que todos conocemos la asistación de Frankie de Jong en el sentido de que su salario está muy elevado. Pero aún así, creo que el Barça lo tiene que aguantar. Frankie de Jong no lo podemos vender. Y como les digo, es muy chistoso que yo hace un año pedía que se vendiera, pero ahora les tengo que decir todo lo contrario. Frankie de Jong se tiene que quedar en el Barça como dé lugar. Frankie de Jong tiene que ser una pieza fundamental en el Barça. Yo en el video pasado hablé de cómo eran importantes Frankie de Jong, Pedri, Gabi y Gundogan. Y que con esta media cancha, para mí el Barça estaba asegurándose ser la mejor media cancha de toda Europa. El Barça empezó a construirse de atrás para adelante como se deben construir los equipos. Porque al final, yo sé que al Barça nos gusta ir al ataque, pero si no tienes una buena defensa, si tú al final metes cinco goles pero te meten seis, es que acabas perdiendo el partido. En el fútbol de hoy en día, la verdad es que si el equipo rival te mete gol, se te complica absolutamente todo. Lo vemos especialmente con equipos de nivel más bajo, con un Almería, un Osasuna, un Getafe. Te meten un gol, se encierran y mamita lo que nos cuesta abrirlos. Entonces, yo la verdad estoy muy ilusionado con el fichaje de Gundogan. Y creo que con Gundogan, Pedri, Frankie de Jong y Gabi, tenemos una media cancha de miedo. Lo que les decía antes, la mejor media cancha para mí de toda Europa. Ni el Real Madrid, a lo mejor el único equipo que nos podría pelear ese título es el Manchester City, que tiene a tipos como Rodri, Kevin De Bruyne y el bueno de Bernardo Silva. Pero la verdad es que yo no cambiaría ninguno de esos por los que tenemos. Yo no te cambio ni a Gabi, ni a Pedri, ni a Gundogan. Bueno, a Gundogan por Bernardo Silva, por Kevin De Bruyne, a lo mejor sí. Pero Frankie de Jong, Gabi o Pedri, la verdad es que no te los cambio ni por Rodri, ni por Kevin De Bruyne, ni por Bernardo Silva. Pero bueno, quitando al Manchester City, que a lo mejor ahí puede haber un debate, a lo mejor ahí podemos analizar, pensar, decir qué equipo es mejor, qué equipo es peor. Pero, quitando al Manchester City, la verdad es que no veo a ningún otro equipo con la capacidad, con el talento suficiente que tiene el Barça en media cancha. El Bayern Munich, sí, que está bien que Kimmich correzca y el bueno de Musiala son muy buenos, pero yo me sigo quedando con la del Barça. Que sí, que el Real Madrid tiene a Modric, tiene a Kroos y tiene a Bellingham, pero no es la del Barça, no es Pedri, Gabi, Gunn de Gano y Frankie de Jong. Y al final, creo que si algo necesitaba Xavi Hernández, era una buena media cancha. La temporada pasada, yo hablé muchísimo de los partidos que quedamos 1-0, creo que es más por dos cosas, por número uno, que no supimos terminar las ocasiones, y número dos, nos ha faltado control de juego, porque una vez que hemos tenido control de juego, vamos, es que este Barça ha sido otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que te da Gundogan? Gundogan te da esa capacidad de poder tener ocasiones de tres cuartos en adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando tengas a Robert Lewandowski teniendo a Pedri y a Gundogan dando balones? Vamos, es que en lugar de que cuando tú metas el 1-0, en lugar de que falles 18 ocasiones, va Robert Lewandowski tener 18 ocasiones y va a no fallar ninguna. Entonces, el Barça va a poder meter muchísimos goles y entonces no va a tener que sufrir en los partidos. Creo que por eso y por la media cancha que está haciendo el Barça, el Barça no le debería de mover. El Barça debería de sacar esta misma alineación contra todos los equipos. Yo de verdad que estoy muy ilusionado con la media cancha del Barça, por eso digo, ya no hay que moverle. Oye, que si no podemos fichar a un pivote defensivo top, bueno, pues no pasa nada. Si no podemos fichar a un lateral top, no pasa nada. A mí el equipo que tiene hoy el Barça, yo con este equipo estoy totalmente tranquilo. A mí dame este equipo por dos años y estoy totalmente tranquilo. Lo único que hay que ver y hay que esperar y hay que rezarle a todos es que no se nos lesionen. Bueno, creo que si al Barça le respetan las lesiones, vamos, es que el Barça va a ser un auténtico equipazo. Es que si al Barça le respetan las lesiones, mamita, que tenga la gente cuidado con este Barça. Habrá que ver qué acaba pasando. Ustedes dejen en los comentarios porque de verdad que me interesa mucho saber este tema. Hay mucha gente por lo general, porque yo cuando empecé a criticar a Frankie de Jong en la temporada pasada, hay mucha gente que lo defiende y la verdad es que tenían razón en su momento. Yo no tengo ningún tipo de miedo, ningún tipo de temor en decir, en ese momento me equivoqué porque no quería a Frankie de Jong, pero la verdad es que Frankie de Jong es verdad, también hay que ser sinceros un poco en favor mía, que la temporada pasada Frankie de Jong no estaba jugando como jugaba, como merecía jugar. Entonces también entiendo por qué lo estaba criticando así, pero como les digo, me cayó la boca, le pedí perdón y ahora digo que Frankie de Jong son intransferibles. Y quién les digo, pero rapidísimo mi lista de intransferibles. Marc-André Ter Stegen, Valde, Koundé, Christensen, Ronald Araujo, Frankie de Jong, Pedri, Gabi, Gundogan, Robert Lewandowski y Usman Dembélé. A mí mi once tipo no me lo quites por nada del mundo. Los demás, oye, si los tienes que vender, no pasa absolutamente nada. Al final no son titulares y el Barça tiene que hacer lo que necesita hacer para poder rescatar este barco. Pero bueno gente, dejen en los comentarios qué les parece. Ustedes qué harían con Frankie de Jong, no qué harían con Frankie de Jong. Dejen en los comentarios, ya saben que siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.